¿Me puedes dar tu nombre? Mario Peña Campa Mario Peña, nos encontramos en la pista del Instituto Tecnológico no es la primera vez y por eso me atreví a hacerte esta entrevista además de que nos conocemos, eres un gran atleta ¿Qué es lo que están haciendo aquí tú y la gente con la que te veo trabajar cada martes aquí? Bueno, que nos encontramos cada martes Venimos a hacer entrenamiento de velocidad especialmente trabajo especial enfocado a la competencia que nos estamos preparando algunos van para pruebas de maratón algunos para el medio maratón de aquí de las batallas de Celaya algunos a futuro en diciembre correremos el maratón en Monterrey algunos van a ir a Chicago en octubre y así solamente diferentes pruebas están preparando ¿En realidad están trabajando como un equipo, como un club? Sí, claro, los muchachos quisieron ponerle mi nombre Mario Peña y pues ellos dijeron que porque hay varios clubes que les ponen su nombre Club Sidorico, Club Rodolfo Gómez y así solamente entonces dijeron pues algo que, pues para que conozca a la gente te conozca como club, dice, porque como atleta pues sí te conocen pero como club todavía no, por eso le pusieron mi nombre Oye Mario, ¿qué te parece la pista del tecnológico? Ah, es una pista excelente de hecho yo aquí me inicié en esta pista cuando empezaba mis primeros entrenamientos inclusive ahí tengo una foto, después te la voy a llegar y cuando era de tierra aquí me iniciaba si como decimos que lo hubiera no existe pero si hubiera tenido esta pista cuando empezaba pues quién sabe hubiera llegado un poco más lejos porque yo me iba a entrenar pistas hasta Querétaro a las pistas de León-Ganajuato porque aquí no existía una pista de tartán totalmente está esta pista nos dieron la felicidad de entrenar aquí gracias a los directivos de aquí del tecnológico y pues muchas gracias por la oportunidad de entrenar aquí ¿Cuánta gente forma el equipo, el club Mario Peña? actualmente somos pues bien bien unas 20 personas realmente no nos juntamos ahorita todos por diferentes cuestiones de trabajo pero los domingos siempre estamos saliendo afuera a hacer diferentes rutas hemos ido aquí a La Gavia, Los Huesos, Las Islas de los Agustinos acá por la Semilla Allende a Los Picachos terrenos planos como acá por la Honda que es la Toyota por acá al lado del río el Paso del Grande, el Malecón y diferentes rutas hacemos los domingos ¿Cómo es el atletismo en Celaya, Mario? Híjole, el atletismo pues como siempre ya sabes siempre hay un poco de debate existen dos ligas pero probablemente no no hubo que trabajen las diferentes ligas la Lima y la otra la Tase, así llamaba entonces pues el atletismo pues yo creo que faltan más pruebas de pista hay mucha prueba de ruta pero en la ruta no está el talento el talento está en las pruebas de pista acaban de pasar los eventos aquí la limpieza estatal, selectivos y no sé cómo le serían a los muchachos ojalá les haya ido bien no sé si les conozco los resultados pero ojalá les sigan porque si no hacen pista a los muchachos será difícil que destaquen pruebas de ruta este jueves y viernes va a ser ya el definitivo de Condeva ya ves que hubo un eliminatorio para enseñar a los chavos y el jueves y viernes viene el Condeva ya en su eliminatoria regional pues sí, ojalá les vaya muy bien porque sé que faltan muchos muchachos nuevos talentos los que iniciamos esto de las carreras aquí pues ya vamos de salida estamos gente nueva y ojalá y salga por ahí un talento con buenas marcas así que nos hace falta quien se la lleve